¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Juego cerrado y tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Que me acepte como humano? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte?